Hola bienvenidos a todos, yo soy Moos y hoy estaré reaccionando a Marcelo Chino Ríos Los 10 mejores puntos de la historia Ya están viendo Remex TV Estaré reaccionando por primera vez a este deporte de tenis Y veremos a este chileno Y comencemos Venga Pues buenos raquetazos Vaya ahí En este deporte sí desconozco la regla, desconozco prácticamente todo Estoy bien, a ver Estoy emocionado de reaccionar este Ahí está Marcelo Absurdo Me viene ahí Lo que anticipa muy bien y da el raquetazo Sin dejarla Sin dejarla botar Lo que me ocurrió Lo que ocurrió a mí Ojo Ojo Con mucha potencia Vaya, salen los raquetazos y vaya a ese Vaya toques sutiles No, 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 no. wow impresionante muy habilidoso mucha potencia en las piernas reacciona muy bien muy bien cuando tú todo lo que tú piensas por muy exigente que sea lo que tú quieres hacer y funciona no hay mucho que hacer contra eso es un tipo de golpe no sé cómo se le llamaría pero agarra como una un rebote una comba peligroso para los rivales no se la aprenden a lo que veo no se la pueden aprender ese golpe y ahora es Marcelo wow impresionante en pleno partido como se atreve vaya seguridad de este jugador impresionante a los reneiguita por así decirlo de la copa grand slam y crearle más problemas a Marcelo uff esas duelen como una mano tiene muñeca una ciudad pero impresionante porque el público ya está aplaudiendo vaya ahí se las pone a los costados para dificultar más el trayecto impresionante hasta en el suelo vaya jugada también impresionante esa muy bien bueno esto ha sido todo por el video de Marcelo Chino Ríos impresionante desconocía a este a este jugador muy buenas muy buenos raquitazos por así decirlo me gusta como es muy ligero y se alcanza a mover en la su cancha de lado al lado y con una gran gran mano zurda mucha potencia le da ahí con más potencia los raquetazos y esa esos toques que engañan totalmente a sus rivales es para mí su toque especial de este jugador vaya que sí bueno si les gustó el video no olviden dejar su like suscríbanse al canal y comenten un video que les tendría que reaccionar gracias hasta la próxima que les gustó el video